Música Sin duda el viaje más recomendable y no solo porque sea barato, es que el camino es una experiencia tan maravillosa que no deja impasible a nadie que lo haga. Yo no os recomendaría hacerlo solo porque sea barato, pero bueno, dormir en los albergues de peregrinos te puede costar entre 5 y 10 euros. Y un menú del peregrino por la noche te puede costar entre 8 y 10 euros, es decir, que con un presupuesto de entre 20 y 30 euros tiras y vas un poco ajustadito. Suficiente para hacer en una semana más de los 100 kilómetros que te pide el arzobispado para que te den cuando llegues la compostela, el documento que acredita que has llegado bajo pietatis causa. Bucear es lo más parecido que ha encontrado el hombre a volar, a moverse en la ingravidez usando solo tus manos y tus piernas como si fueran las alas. A mi me gusta tanto bucear que se me van los adjetivos, pero es que es una experiencia maravillosa. Y hacer un curso de iniciación, el open water, como se llama en el argot, cuesta en torno a unos 300 euros. Lo sacas y te puedes permitir el capricho de explorar ese otro 75% del planeta que no es tierra, es agua. Gracias al incremento de la cantidad y sobre todo de la calidad de nuestros alojamientos rurales, ahora irse al campo ya no es una cosa de horteras, es de lo más cool pasar un fin de semana en un buen alojamiento rural. Hay muchísimas casas rurales y por 50 euros de la noche puedes encontrar algunas estupendas que además tienen cursos de senderismo, de yoga, de rafting, bicicletas de montaña. Puedes pasar un fin de semana de lo más activo o simplemente tumbado a la bartola. O también puede ser ese fin de semana que descubras que los pollos corren crudo por el campo y el agua está suelta sin empotellar. En verano casi todas las escuelas de vela de nuestras costas ofrecen cursos de iniciación. Por menos de 300 euros puedes encontrarlos de windsurf, de vela ligera, de monocasco, de catamarán. Si no sabes a dónde acudir lo mejor es ir a una estación náutica, que son asociaciones de empresas que se dedican a esto y que suelen estar agrupadas bajo esa marca. En esta web que aparece aquí abajo de las estaciones náuticas de España seguro que podrás encontrar la escuela de vela más cercana a tu casa. Las mañanas moviditas, haciendo rafting, barranquismo, rutas de senderismo, paseos a caballo y las tardes tranquilitas y descansando. Ese es el plan que propone la empresa Rafting ya por sí en el Valle del Noguera Pallanesa, en Lleida, para pasar fines de semana de multiaventura en el Pirineo con alojamiento incluido. Los encontrarás de 176 euros en la web que aparece aquí abajo impresa. Existen muchísimos albergues de montaña que además del alojamiento ofrecen paquetes de actividades. Uno que conozco y me gusta mucho es el albergue de Serandinas, en el río Nadia, en Asturias. Organizan fines de semana y puentes recorriendo los ríos asturianos en kayak, en canoa. Es una pasada visual, creedme. Si os pilla un día de sol, como me pilló a mí, con un paisaje espectacular, alucinaréis viendo Asturias desde dentro de sus ríos. Y son programas que salen por muchísimo menos de 300 euros. Otro planazo, este para el verano. La agencia Gente Viajera organiza estancias de multiaventura en el Centro de Naturaleza Cien Lagos, en este Río Ibaneuz, en el Pirineo de Lleida, para hacer un montón de actividades. Te puedes acoger a ellos si tienes menos de 30 años, funcionan desde el 23 de junio al 15 de septiembre, y tienen programas de 5 días, con alojamiento, pensión completa y un montón de actividades, desde 295 euros. Puedes encontrar más información en la web que aparece aquí impresa. Otra buena idea, poneros en contacto con Alcarabán, que es esta empresa que aparece aquí su web. Están especializados en rutas por parques nacionales, reservas de la biosfera y espacios naturales protegidos, tanto de la Península como de Canarias y Baleares. Puedes hacer el programa a tu carpa, ellos te acompañan, te llevan andando todo terreno, en el medio que sea posible, y además son muy expertos en naturaleza, te gustará. Más información, aquí tenéis su web. Otra combinación perfecta para viajar barato, sumar un vuelo low cost con el carnet de alberguista. Te buscas un vuelo muy barato con una de esas compañías de low cost, que vaya a Oslo, por ejemplo, por 10 euros. Y además te llevas el carnet de alberguista, que es un documento que te permite dormir en los 4.000 albergues de la red Hostelling Internacional. Es una red de albergues juveniles, la forma más limpia, barata, segura y sobre todo enrollada de dormir en grandes ciudades a un precio muy económico. Por ejemplo, nos hay desde 21 euros en pleno centro de Berlín. Para sacarte el carnet tienes que ponerte en contacto con la red española de albergues juveniles, que aquí tenéis su web. Esquiar, aparte de una experiencia maravillosa, es un deporte muy caro. O no, depende de cómo te lo montes. Si evitas las temporadas altas, los puentes y los días festivos, y te puedes coger una semana en mitad de enero o febrero, esquiar puede ser muy barato. Hay un montón de páginas web y de agencias que ofrecen estancias de 5 y 6 días por menos de 300 euros con alojamiento, desayuno y forfait. Así, quien no esquía es porque no sabe, porque no quiere. Algunas de esas páginas son estas que tenéis aquí impresas.